Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Castro Alcántara. Estamos aquí haciendo una pequeña grabación donde se puede evidenciar la agresión de Alejandra Abad, esposa del presidente Jorge María Montoya, actual presidente de la Alpujagua, en la que sin más ni menos, dijo que ella no quería, que yo no tenía por qué estar grabando reuniones donde estábamos gestionando el mal servicio del ZAPA, ahí en las nuevas oficinas de la presidencia municipal, se me abalanzó, me quiso quitar el teléfono y me agredió físicamente. Entonces, queremos que se proceda legalmente para que una persona que, pues no sé si ella sea una persona con cargo público, se supone que es directora del DIF, entonces se supone que sí, pero no tendría por qué estar agrediendo a un ciudadano que va a gestionar ahí, pues los servicios básicos, en la Alpujagua.